ahora mismo, Caín, Caín está viviendo cerca de donde usted vive, al lado de su casa está Caín, porque usted sabe que Caín murió y Caín fue deteriorado, esa es una pregunta pendeja y escúseme que yo me río de eso, qué pregunta, no se puede ofender, no, jamás, es igual que una mujer me dijo cuánto calor tiene más y yo se la contesté y le dije una palabra ahí, que ese es yo. ¿Tú crees que yo nomás hice esa cosita que digo por ahí? Los conocimientos están aquí, vengan, ¿eh? ¿Tú lo tienen? O dímelo que me guayen, ¿no? Viejo, dice aquí, Cucuyo, pregúntemelo al viejo, que he oído mencionar que han dicho que el árbol del conocimiento son las partes de Eva, entonces, ¿cuál era el árbol de la vida que menciona la Biblia en Génesis? El árbol de la vida. Sí, escuche bien, escuche bien. Dice aquí, Luisa, Cucuyo, pregúntamele al viejo, que he oído mencionar que han dicho que el árbol del conocimiento son las partes de Eva, entonces, ¿cuál era el árbol de la vida que menciona la Biblia en Génesis? El árbol de la vida es la mujer, porque cuando le dan estilla, la empreñan y le dan, y nacen vida. Ese es el árbol de la vida y es la manzana que Adán le dio estilla. Eso es el árbol de la vida. ¿De estilla? Sí. José le dio estilla a María y la Biblia dice, y José le conoció a su mujer. Si no le da estilla, no la reconoce. Usted no conoce a una mujer, hasta que usted no sale en carama, y le dan. Viejo, esta es buena, viejo, esta pregunta, viejo. Dice aquí, Mikey Sosa, Cucuyo, pregúntamele al viejo, que si el diluvio fue universal, o sea, en todo el mundo, y solo sobrevivieron Noé y su familia, ¿de dónde salieron los chinos, los hindúes, los negros? Salieron porque Noé... Oye, prepérese. Y sobre todo, ¿de dónde salieron los canguros y gente del continente austariano? Salieron después, que Noé vivió, le dien vino a beber, y vivió hasta con sus hijos y los otros, vivieron y se formó toda esa cosa. Y le voy a decir algo, le voy a decir algo, usted no sabe cuál fue el primer idioma, el primer maestro, que se iba a leer y a escribir, entonces tú vas a decir a dónde salieron. Yo no voy a decir, para que lo diga cualquiera, el idioma que se hablaba, era el dialecto chino, el mandarín, y cuando tumbó a la torre, debo a ver, a que aprendan. No, de ahí, cuando te derrumbó la torre, debo a ver, ahí fue que, de ahí fue que salieron todos los hijos. Déjeme terminar, usted lo deja terminar. No, pero para decir algo. Eso se llama confusión. Sí, para que no se entendieran unos con otros, porque eso es de la historia, y la historia están ahí, plasmadas en los libros. ¿Cuál era el rey? ¿Quién era el rey que estaba haciendo la esta torre? Pero ponga, conséntele. Usted no deja hablar a nadie. ¿Es ayudándolo? No me ayude, porque el rey que hizo la torre fue en mi rock. Entonces usted no deja que lo termine. Entonces yo le pregunto. No, que como yo vi que usted... Yo sé eso más que usted, porque yo lo tengo todo eso. Pues ya. No, ya no, porque usted no debe ser, usted no sabe. Usted es porque yo digo la cosa, usted quiere decirla. Dice aquí, puertorro. Cucuyo, pregúntemelo al viejo. ¿Cuáles son los animales impuros que dice la Biblia? El puerco es uno. Todo lo que tiene en pezuña son impuros. Menos la vaca y el toro. ¿Y la abeja son impuras? Porque la abeja tiene una pezuña. Voy a hablar de animales. Son insectos, eso y cosas. Pero usted dijo que tienen pezuña. Los puercos que tienen pezuña, pezuña, aguijones que tiene la abeja. Entonces no hay que hablar. La vipa también tiene aguijones. Sí, no hay aguijones. Eso no, eso solo se le dice aquí. Impuros son los que se come, que no se pueden comer, que esté en la Biblia. Pero oye, que no se puede comer. No lo comamos. Uno se lo come aquí, los cerdos. Que a usted si es bruto. Bruto, no, porque usted dice que no se puede comer. Que dice que no se puede comer. Que dice que no. Dice la Biblia lo que es lo que tiene en la pezuña, está el pueblo, hay unos cuantos más. Usted no se come aquí. Nosotros no lo comemos. Y las redes. Pero yo he comido más, más, pues, y más de gracia a usted. Usted no está entendiendo. Estoy diciendo que lo dice en la Biblia. Bueno. Dice aquí. Wilming Alcántara. Dice aquí, viejo. Pregúntamele a mi querido viejo, bienvenido, que cuál es el verdadero día de reposo según las sagradas escrituras. El día de reposo es el sábado. Porque Dios terminó y descansó el sábado. Descansó el sábado. Y la semana se empieza el domingo, el primer día de la semana. Viejo. Dice aquí, Orlando Paulino. Y tiene razón, Orlando. Porque tú la voy a decir para complacerte, pero tú la metiste dura. Y no hay todo el mundo que tienen esos conocimientos. Yo quizás, si el viejo no te la dice, te la voy a contestar yo algo. Porque a mí no me gusta decir todo lo que yo sé. Vuelvo a decir, viejo. Orlando Paulino. Dice aquí. Cucuyo. Pregúntamele al viejo que por qué si Adán y Eva fueron los primeros en la tierra. ¿Por qué hay tantas razas diferentes? Tantos lenguajes distintos. Porque si fueron ellos los primeros, se supone que solamente tiene que ver una sola lengua y no y no hubiera tantas razas como los chinos y nosotros mismos, los dominicanos. Muy diferente hacia ellos. Le voy a contestar la pregunta correcta. Está fuerte. Si hablaba, déjeme hablar, déjeme hablar, coño. Déjeme hablar el otro, coño. Me escuchaba la mierda. Yo ahora puedo contestar mejor que usted. Mire. No soy yo. Fue el amigo seguidor. Pero usted está dando una cosa como que usted sabe. Usted está hablando mierda. Yo no. Pero yo lo voy a decir ahora. Pero usted está hablando una cosa. Pero usted se pasa. No. Usted está pasando. Pero yo le estoy haciendo la pregunta a usted. Hay una forma que usted habla como que usted sabe todo eso. Ajá. Hablando mierda, coño. Sí, yo he leído. ¿Ha leído? Yo he leído más que usted. Pero ya, papá, ya. No, porque usted se incomoda. Me está muy incomodada porque usted no deja que le contente la pregunta. No tirele esa cascarita que él le tiró ahí. Pero usted no cree que... Que siéntase. Yo le voy a contestar y se va a acabar. Eso no, que usted se incomoda porque usted la metió dura ahí. Ajá, pero no. Mi hermano. Pero usted no deja hablar. Ya, ya, ya. La gente que está oyendo me van a dar razón a mí. Usted habla solo, coño. Dígame cuando yo pueda hablar solo. Yo le contesto la pregunta. Me voy de aquí de nuevo y no le contesto. Contéctela. Contéctela. Ah, pero no. Porque los lenguajes fue cuando las dos... Déjeme hablar, coño. Yo sé no escuché de los lenguajes. Pues ya, ya. Póngase ahí. Mira. La torre de Babel fue ahí que se vino todos los lenguajes. Ah, pues no me deja hablar. Pues ya, ya, ya. Eso es lo que yo pido. Yo tengo que decirte lo que yo digo. Puedo decir que tengo que pararme. Coño, no sea así. Ya, pónese. No, ya, ya. Pónese. No, no, no. No, 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 no. No sea así. Pues ya le está, no le puede. Tengo que dársela. No, no, no. No, no, no sea así. No hay ayudándolo. Porque... ¿Cómo no hay ayudándolo? Yo sé mal que usted, coño, eso. Ya vio, me cojono, coño. Eso no, papá. No me pongas así. Pero contente la pregunta ya. Y tú me lo vas a concentrarse. Usted está hablando, coño. Mire, cuando C, cuando Adán tuvo a C, su tercer hijo. Son cálcaras. C tuvo hijo e hija. Páfala. Pero déjame hablar los otros. Ya. Pónenme un caso. Ya, ya, ya. Cabe usted. No, ya, papá, venga. No, ya, papá, venga. Usted repite lo que el otro dice. Ya, ya, ya. Cuando yo abro, le voy a decir dos palabras. No, ya, conténtele ya. Mire. Cuando Adán y Eva, que Dios veteró a Caín, Adán tuvo a C, su tercer hijo. C tuvo hija, es hija, hijo y hija. Y Adán tuvo más hijos con Eva y hija. Y el mundo se fue muy así, familia con familia. Y se propagó. Hablaba un solo idioma, que era el mandarín. Mandarín. Y el primer maestro que puso a escribir en la roca fue el rey de escorpión. Hablaban el mandarín. Y ahí hicieron la torre para llegar al cielo y la tumbaron. La tumbaron. Déjame hablar, por Dios, coño. No me voy a dejar. Tumbaron la torre, que significa confusión. Porque una lo dejaron poner, otra el español y todo. Y se dan una confusión. El rey Minro, lo dejaron solo. Ya no era rey. Era un hombre como cualquiera. Y de ahí vinieron los idiomas. Y de ahí.